Bueno, pues ahora llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y no os asustéis si me pongo en plan fan histérico porque puede pasar, ¿vale? Así que dad la bienvenida a La Voz que nos hace disfrutar cada semana con historias alucinantes de misterio, ficción y terror. Juan Carlos Albarracín, bienvenido al nombre del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, Kim. Pues yo es que no podría estar mejor aquí un domingo por la mañana de cafelito charlando contigo, pues estupendísimamente. ¿Has visto? Es que aprovechamos los domingos, ¿eh? En verdad. Así es. Mira, como te decía, a mí personalmente me hace ilusión que estés aquí hoy porque, bueno, como he mencionado, soy un oyente, un gran oyente de tu podcast, por así decir. A los que no estáis, bueno, a los que nos estáis escuchando, tenéis que descubrir historias como, ya os digo, la de Plenilunio en Manhattan, que a mí me gustó muchísimo, que fue una colaboración brutal entre cuentos de la casa de la bruja y historias para ser leídas, terror y nada más y noviembre nocturno. Brutal. La he escuchado más de una vez. También a mí me han gustado mucho Laberinto, Ratas en las paredes y muy recientemente El extraño casa del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que lo recomendé por redes hace, bueno, hace muy poquito. A ver, yo ya te digo, yo he cogido ya un poquito la costumbre de, bueno, de escuchar un relato ya prácticamente antes de irme a dormir. He cambiado la serie de turno de la tele por un relato en algunas ocasiones. Y, bueno, ya me callo porque tengo muchas preguntas que quiero hacerte. Y a diferencia del señor Mr. Enfield, que decía eso de que contra más misteriosas es un asunto menos preguntas hago, pues yo soy al revés. Así que, primero de todo, para conocerte un poco mejor quería preguntarte acerca de tu profesión y de tu formación, porque esta voz tan profunda y grave que tienes y esta forma de narrar no son muy casuales, que digamos. Y quería preguntarte cómo ha sido tu formación para trabajar como locutor a día de hoy. Pues ha sido pico y pala, ha sido a base de trabajar. Yo tengo poca formación, la formación que tengo es de locución publicitaria. Así que, en cuanto a la narración, yo te digo, pico y pala y ponerme a trabajar. Lo de la voz, hay quien dice que tengo la voz bonita. Yo es que no, sinceramente no hago caso de eso, porque lo de tienes una voz bonita, deberías ser locutor o hacer radio. Es como lo de, es que eres muy guapo, deberías ser actor y que tendrá que ver una cosa con la otra. Exacto. Que sí, que a lo mejor el primer día que te pones frente a la cámara ayuda a tener una buena imagen. Pero si a los cinco minutos no estás actuando, pues el director te echa, ¿no? Exacto. Pues yo creo que lo de la voz es muy parecido. Lo de la voz se trata de educar la voz. Y educar la voz no tiene tanto que ver con que la voz tenga un timbre más bonito o menos bonito. En cualquier caso, lo que yo pueda tener de voz bonita o fea, pues es herencia de mi padre, con lo cual ni siquiera es mérito mío. Así que se trata de locutar mucho, de narrar mucho, de leer en voz alta diario y de escuchar a la gente que lo hace mejor que yo, que son casi todos. Entonces yo me paso el día por deformación profesional. Me encanta escuchar audiolibros y escucho a gente como Neusendra, como Jordi Boisaderas, Frances Belda, que es de mis favoritos, Niki García. En fin, es que hay gente buenísima. Entonces yo me paso el día escuchando a gente que lo hace estupendísimamente bien e intento aprender un poco y sobre todo pasar mucho tiempo delante del micrófono y grabar mucho y equivocarme mucho, que se aprende mucho de los errores. Pues mira, para los que nos estén escuchando y quieran adentrarse un poquito en este mundillo, ya sabéis, pico y pala, pico y pala. Porque claro, en tu caso además que dices, claro, no por tener una voz bonita tienes que dedicarte a esto, pero claro, en tu caso sí que era, es decir, tienes la voz y además tienes la, o sea, te gusta este mundillo y tienes la suerte de dedicarte a él. O sea que, sombrero, me quito el sombrero también. Quería preguntarte por si también tu trabajo se ciñe exclusivamente a locutar o también tienes una parte de, o sea, si escribes algún relato también o si haces algún guión que luego locutas también. No, yo no escribo jamás. Mi creatividad es un desastre. Yo soy un intérprete, ¿no? Me comparo con un músico que como buenamente puede, interpreta las piezas de gente estupendísimas como el violonista que intenta tocar una serenata de Mozart y con un poco de suerte lo haré bien, ya veremos. Pero el mérito es de Mozart, no es mío, yo solo estoy tocando esto. Pues igual, soy muy poco creativo y no, no soy capaz de escribir un texto legible en absoluto. No, lo digo porque como ya, o sea, has locutado muchísimos relatos y tan variados y de autores tan destacados que, bueno, como ya te digo, desde Lovecraft hasta los más actuales, digo, a lo mejor a veces tienes esa intuición de decir, esta historia podría llevarla yo por otro camino o esto podría inventarme una historia que pueda seguir muy bien después de este relato o cosas así. Qué va, ojalá, ojalá. Yo sé, por ejemplo, que en Terror y nada más, mis compis o Alberto en Noviembre Nocturno sí que son un equipo de creativos que crean sus propias historias, sus propias ficciones sonoras y, ostras, qué mérito tiene eso, pero yo me veo incapaz, tío. Y luego también hay una cuestión de tiempo, es que no me da tiempo atender el podcast semanalmente, más el trabajo de locución y narración a nivel más profesional y luego ponerme a escribir ya. Me tendría que quitar horas de sueño directamente y tampoco quiero... No, no. ¿Cada uno? O sea, sin problema. No, era por curiosidad, ¿eh? Y también tengo mucha curiosidad, ¿cuál es tu método de preparación antes de locutar una historia? Es decir, no sé si la lees muchas veces antes de grabar o tienes notas en el guión de alguna forma. No lo sé. Curiosidad. Pues antes sí, cuando era joven. Yo cuando era joven tenía tiempo para hacer una selección muy exhaustiva, hacer una o varias prelecturas, marcarme el texto con las líneas de diálogo, un color por personaje y entraba ante el micrófono muy preparado. Ahora no puedo, tío. Ahora, de hecho, me ha pasado de seleccionar cosas para el podcast y estar a mitad de relato y dicen, esto es una mierda. ¿Por qué estoy leyendo esto? Esto es muy malo. Tendría que haberlo leído antes. Pero a veces pasa. Y en el sector profesional, en la narración de audiolibros, te digo lo mismo. Yo entro en cabina y hay veces que me pasan un texto a las 2 del mediodía para empezar a leer a las 4 de la tarde. Y entro totalmente en blanco. O sea, me pongo al aire sobre la marcha y vamos improvisando. Vamos guardando personajes. Cuando surge un personaje, esto se hace en narración profesional. Cuando surge un personaje bueno, pues buscamos un timbre, un tono, un volumen, un ritmo. En fin, buscamos la voz del personaje, grabamos unas líneas y el técnico me guarda el personaje. Entonces, si ese personaje desaparece y aparece 3 convocatorias después, 3 sesiones después, pues el técnico, oye, te pongo al personaje este y este personaje suena así. Y entonces lo escucho y tal. Pero vamos, que ya no da tiempo. Cuando llevas cierto ritmo no da tiempo a prepararte las lecturas antes de empezar a leer. Sería ideal, pero ya no da tiempo. Yo hace cosita de un año, una cosa así, intenté meterme dentro del mundillo del tema del doblaje. Porque hice un curso de estos de iniciación, por así decirlo. Es muy interesante, pero lo que te digo es... Yo me estresé bastante, la verdad. Y por eso que te dicen, ¿no? Toma un texto, entra y grábalo. Y dices, ya, pero ¿cómo es este personaje? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Cómo...? ¡Ah! ¡Crisis, crisis! Sí, ya no funciona así. El doblaje ahora es a destajo. O sea, es que claro, antes el nivel de producción... El nivel al que llegaban a España... Cuando yo era joven, las películas y las series eran muy bajos. O sea, antes, cuando yo era un crío, en España estrenaban Superman y Superman se tiraba seis meses en taquilla. Sí. Y no había multicines, eran cines de una sala y ponían una peli seis meses u ocho meses o un año. Y las series de televisión, pues había dos emisoras, la TV1 y la TV2. Y claro, pues estaba MacGyver y ya está, y esa era la serie. Sí. Entonces, claro, era otro ritmo. Se grababa... Yo de doblaje no entiendo mucho. Yo no he hecho doblaje profesional. Pero yo sé que en sala se juntaban los actores de voz en la misma sala y grababan todos en tiempo real. Y se replicaban los diálogos. Iba todo en equipo. Y ahora se graba, como sabes, banda aparte. Cada actor, cada actriz graba su parte por separado. O sea, a la hora de trabajar luego en pre-producción es mucho más fácil hacerlo así. Y se va de estajo. O sea, tú te presentas en la convocatoria, tienes que grabar tres frases en 30 segundos y salir corriendo y te vas a otra convocatoria, a otro estudio y pa, 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 saco. Y encima grabando muchas veces sin ver siquiera la imagen. Ya. Viendo la voz del actor o la actriz, o incluso, peor, viendo la raspa de sonido, la onda de sonido, para evitar las filtraciones de películas y de series. Es un trabajo muy a piñón. Ahora ha cambiado muchísimo ese sector, por lo que yo sé. Sí, y por lo que me contaron también, claro, se hace también hora aparte. Y antes, claro, a lo mejor te tirabas grabando todo el día y cobrabas todo el día, por así decir. Ahora te dicen, no, no, es una hora. O media hora. Eso es. Eso es. Ya, es la parte no tan agradable. Vas por takes. Igual tienes tres takes. Exacto. Y tres takes, pues es una misa. Dices, joder, casi me ha costado más desplazarme hasta aquí que tal. Sí, el mundo de doblaje es un poquito más tenso. Y luego también es verdad que no sé dónde estás tú, pero si no estás en Madrid, Barcelona, al menos en España, incluso Palma de Mallorca, es un poquito complicado. Aquí en Valencia, hombre, se hace doblaje. Pero aquí en Valencia, pues acabas doblando dibujos animados, series turcas, que oye, pues está bien este trabajo. Pero no vas a grabar una superproducción de Marvel en Valencia o en otro sitio que no sea Madrid o Barna. Sí, yo estoy en Barcelona ahora. Y sí, sí, estuve en la escuela de doblaje de aquí, de Barcelona, vaya. Pero ya te digo, es muy interesante, pero yo me vi a la hora de cuadrar también con los diálogos y todo esto. Sí, hostia, es difícil. Yo no soy capaz de hacer sincro. Incapaz. Yo tampoco. Totalmente incapaz. Pero es una habilidad. A ver, es como cualquier cosa. Hay gente que se fascina cuando ves a un violinista o un narrador o un actor de doblaje. Pues es que al final son habilidades. Si tienes más talento, te cuesta menos llegar a ese nivel, te cuesta más llegar a ese nivel alto y si tienes mucho talento, pues llega más rápido. O llegas un poco más lejos, pero al final es como cualquier habilidad. Trabajar y trabajar y trabajar. Es que no... Claro, yo me caso. Y en la clase donde estábamos, había muchos actores de interpretación de teatro, de cine. Yo estudié en interpretación también y digo, voy a probar a ver cómo es esto. Si mis habilidades en escenario, delante de cámara, sirven para esto. Y dije, no, no, no. Es que es interpretación, pero es que es un mundo muy diferente. O sea, es lo que dices. Tienes que tener la habilidad para poder hacerlo. Pero bueno. Y ya me he ido un montón. Pero quería preguntarte también. En el podcast, normalmente lo ocultas tú solo. ¿Esto es porque lo prefieres así o porque es más por comodidad? Ambas cosas. O sea, yo por deformación profesional me he acostumbrado a escuchar audiolibros de una sola persona. Incluso empiezo a preferir no poner siquiera música ni ningún tipo de efecto. Efectos especiales ya no pongo. Hace mucho que no pongo. Y música, al final, tengo una biblioteca de 20 o 30 canciones y acabo poniendo siempre las mismas. Entonces, y muchas veces ni eso. Directamente mi vocía está. Entonces, por gustos me gusta escuchar a una sola persona narrando. Y luego por trabajo, tío. Es que hay veces que tienes que contar con dos, tres personas. Primera que siempre me parece un poco que estoy molestando a la gente. Cuando les pido, oye, pues grábame tal y cual. Luego que la gente tiene sus agendas. Y hay veces que no llegan los audios a tiempo. Y yo no sé quién para decirle, oye, grábame esto, que no sé qué. Pues también me sale mal. Y luego el trabajo de mezclarlo todo, de empastarlo todo. Conforme me pasa el tiempo, me voy volviendo exigente. Y cuando mezclo las voces de una persona que ha grabado en otro entorno y otra que ha grabado en otro entorno, intentas que suene todo como si estuviésemos en el mismo entorno. En la misma casa, el mismo coche, el mismo no sé qué. Dices, no, es que se nota que son cada uno grabando en su casa. Y eso es muy difícil. Se puede, ¿no? Trabajando mucho la EQ y los niveles, al final consigues algo. Pero es mucho trabajo adicional. Y entonces, en parte me he vuelto perezoso y en parte me he vuelto práctico. Y mezclar voces es difícil. Alguna vez lo hago, pero casi prefiero que una persona que quiera participar en el podcast venga y grabe un relato esa persona. Hace una o dos semanas vino Tito, que es un compañero del estudio. Sí. Y grabó un relato de Ray Bradbury, el asesino. Tito también tiene un podcast, por cierto, La Hora del Insomne, que está muy chulo. Y vino, lo grabó él, y tomó un relato. Y dijo, pues qué guay, está estupendísimo. Y ya está. Prefiero eso a mezclar voces. Pues a ti te... O sea, esto como ahora me has mencionado el relato del locutor Tito, ¿te gustaría o te ves en el futuro más haciéndote, a lo mejor, de director? Es que no me sale la palabra. Iba a decir director de doblaje, pero no. Dirigiendo unas locuciones para relatos, por así decirlo. Sí, te entiendo. No lo descarto, pero no es mi objetivo. Ahora mismo no tengo eso en mente. Yo ahora quiero trabajar con la voz. Quiero aprender a interpretar mejor. En fin, quiero desarrollarme. Quizá como técnico me interesa más que como director. No, director no me interesa. Vale. Además, como estoy más en el ámbito del home studio, del narrador, locutor que tiene su propio estudio, aunque eventualmente acudo a otros estudios, pues en ese ámbito de estar yo aquí solo, encima estoy bajo tierra literalmente. Estoy en un estudio, en un sótano. Y estoy aquí como... Esto es un poco como yo, aquí encerrado bajo tierra, miserable, huraño. Y no soy de empezar a dirigir a gente. No quiero molestar a nadie. Quiero estar yo solo aquí, como Scrooge. Madre mía. Porque si te dieran la oportunidad, es decir, de grabar un audiolibro o un relato con otro locutor, que dirías, guau, me encantaría muchísimo. Sí, claro. ¿Con quién sería? Guau. Hostia. Mira, te voy a decir boisaderas, porque ya puestos a apuntar, voy a apuntarlo más alto. Boisaderas, es que me flipa, tío. Bueno, es que boisaderas es, como sabes, el actor que dobla a Russell Crowe, por ejemplo, o a Sean Ben. Cada vez que Sean Ben muere en pantalla, pues sus últimas palabras las dice Jordi boisaderas. O sea, que no para de hablar, no para de recitar muertes. Y es un narrador de audiolibros fantástico. Que él contaba, además, el primer audiolibro que le encargaron fue Pilares, los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Y cuando el tío llevaba unas pocas combos, lo cuenta en una entrevista, estuvo a punto de abandonar, porque decía, no puedo con esto, esto es durísimo, estar tres, cuatro horas ante un micrófono narrando es durísimo y realmente es muy duro. Y dijo, por no dejar tirado a Mute, que era el estudio para el que trabajaba, pues seguimos para adelante, pero muy duro. Entonces, que un tío como boisaderas diga lo duro que es, pues a mí me anima a decir, igual no soy tan, tan, tan blandito cuando lloriqueo de lo cansado que estoy, igual incluso gente con una voz curtidísima y con muchísimos años de experiencia también se cansa, con lo cual, pues quizás sí sea duro. Pero sí, puestos a colaborar con alguien, boisaderas sería de los grandes. Y Niki García, que la he mencionado también antes, pues también me parece una tía con una versatilidad y con una profesionalidad y una simpatía también que sería súper guay trabajar con ella. Bueno, pues si nos están escuchando, ya sabéis, Juan Carlos está aquí, dispuesto, a grabar un relato con vosotros o un audiolibro o lo que queráis. Ojalá. Y hablando de relatos, porque en Cuentos de la Casa de la Bruja la variedad es bastante, bueno, es bastante amplia, tienes tus tres géneros así bastante diferenciados, ¿no? De misterio, terror y ciencia ficción. ¿tienes algún sistema particular para escoger los relatos que vas a usar en tu podcast? No, procuro alternar, no centrarme mucho en un género y procuro acudir a actores que lleven un tiempo desaparecidos por una cuestión de derechos, simplemente. Ya, claro. Sí que es verdad, cada vez cuelo un Stephen King. Stephen King, me enseñaron que no se dice Stephen, se dice Stephen King. Stephen King. Y Stephen Hawking, yo no me voy a acostumbrar nunca. De vez en cuando cae un Stephen King o cae un Clay Barker, un actor moderno, pero suelo evitarlo por si algún día me cae una reclamación de derechos que tampoco tengo ganas de tocar para un podcast. Pequeñito, pues qué pereza, que te caiga una reclamación. Entonces, pues eso, voy alternando y buscando autores. Ahora me interesan especialmente las autoras clásicas de estos géneros que son muy desconocidas por desgracia y es difícil encontrar autoras que hayan hecho terror clásico, ciencia ficción de los primeros tiempos y es complicado y ahora estoy bastante interesado en ese tema. Sí, el de Laberinto creo que era de una mujer también, ahora no me acuerdo del nombre. No sé si era de Úrsula Caleguin, no estoy seguro ahora mismo. Sí, 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 creo que sí, me suena ahora que has dicho el nombre. Es más moderna, esta sí que es una autora un poquito más moderna, pero claro, es que ciencia ficción clásica es difícil porque es un género bastante reciente. Sí, sí, la verdad. No, pero me gustó mucho y uno que escuche, creo que fue el último, el de las mujeres que vivían en una colonia. Sí, este fue de anoche, creo, anteanoche, me parece. Puede ser que sea otro de los últimos, sí. Sí, es Johanna Reis, me parece, no estoy segurísimo del nombre ahora mismo. También muy bueno. Un relato. Sí. Un alegato feminista clave de ciencia ficción muy chulo, muy chulo. Sin ninguna queja, ya te digo. Algunos son un poco así, un poco turbios, ¿no? Pero, sí. Y algunos no son buenos, no voy a citar ninguno, pero es que me pasa esto que te digo, que a veces me pongo a leer y cuando llevo medio relato y, hostia, esto es un tostón. Mira, Lovecraft es un pesado y ya alguien tiene que decirlo. ¡Ay, lo que ha dicho! Lovecraft es un pelmazo, o sea, pero mayúsculo y te das mucha cuenta de lo pesado que era cuando te pones ante un micrófono y te pones a leer sus textos. Cuando llevas una frase y llevas quince líneas y no hace más que encadenar subordinadas y hace un árbol de subordinadas que dices, tío, que me voy a puto a ahogar. Cierra ya la frasecita, colega. Es muy pesado, es muy pesado. Lo que pasa es que Lovecraft pues tuvo una imaginación para mí portentosa. Tuvo la imaginación de un genio, pero no la pluma de un genio. Esa es mi opinión, ¿eh? No, no. Yo creo que fue el fundador de una cosmología y de un universo que luego tuvieron mucho que ver sus colegas del círculo Lovecraftiano, ¿no? Para ampliar ese círculo. Pero la semilla fue suya y el imaginario de Lovecraft es portentoso, es maravilloso. Pero es un pesado. Claro, por eso te decía antes cómo te preparabas para locutarlos, porque a veces tengo que confesarte que tengo que parar, volver para atrás para volver a escucharlo por decir, no sé si lo estoy entendiendo bien, la historia, la historia en sí, pero porque a veces son muy abstractas, ahora me acuerdo por el de laberintos ir más lejos, yo me estaba imaginando, a veces me imaginaba algo muy específico, pero nada, una frase decía, uy, 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 espérate, no sé si lo estoy entendiendo bien, tira para atrás. Y mira que es cortito ese, creo que eran 15 minutos o una cosa así, pero... Sí, sorprende. Pero bueno, no sé. Sí, a veces pasa. Y te quería decir, a ver si a veces pasa también, porque de tanto leer misterio, terror, ciencia ficción, ¿alguna vez has soñado o has tenido alguna pesadilla con alguna de esas historias que has locutado? ¿Qué va, tío? Yo estoy muerto por dentro. Anda. Mira, yo soy el fan del terror más frustrado del puto mundo. ¿Por qué? Porque yo no logro asustarme, tío, y eso es una frustración. O sea, es un género que dices, es que quiero que me guste. O sea, me pasa como, no sé, como con Rammstein. Yo quiero que me gusten Rammstein, pero es que a la segunda canción yo estoy hasta los huevos. Son muy pesados. Estamos perdiendo oyentes, Juan Carlos. He dicho, te has metido con Lovecraft y ahora con Rammstein me estás a dejar sin oyentes. Mira, te puedo decir lo mismo de Los Ramones, de Motorhead. Hay una serie de bandas que yo quiero que me gusten, pero es que a la segunda canción me aburren. Y con el terror me pasa algo muy parecido. Yo, es un género que digo, ostras, quiero asustarme de verdad, pero yo leyendo no paso miedo desde que era niño. Viendo cine de terror, muy eventualmente, películas concretas y circunstancias concretas, sí he logrado asustarme. Lo que más miedo me da a fecha de hoy, pero miedo al punto de ponerme a gimotear y acabar en posición fetal, y no exagero, y mi mujer es testigo de esto. Mi pareja. Mi mujer está muy fea ahora. Es los juegos de terror, los juegos de terror en realidad virtual. No te imaginas, lo último que me instalé fue Rive, que es un juego ambientado en el juego de Mundo de Tineblas, el Rive, el de los espíritus. Y es un juego en el que tú eres un difunto, eres un reportero gráfico. Me estoy yendo por otro lado, pero como te digo, como yo tengo más concepto de charla que de entrevista, prefiero estar aquí charlando. Es un juego en el que tú eres un reportero gráfico que ha ido a una mansión de un millonario hollywoodiense que tiene muy mala prensa donde se supone que ha habido asesinatos, ha habido todo tipo de atrocidades. Y has muerto. No se sabe cómo, pero has muerto. Entonces, lo que queda de ti es tu espíritu y estás atrapado en esa mansión sin lograr ver a los vivos porque tú eres un muerto, pero sí viendo los espectros de gente que ha sufrido en esa casa y que cuando te ven tan rebosante de vitalidad porque estás recién muerto quieren destrozarte. Es una de las experiencias más espeluznantes que he vivido en mi vida. O sea, Laura que estaba en la azotea, tenemos una casita en un pueblo, Laura que estaba en la azotea bajaba a ver por qué estaba yo gimoteando a solas en el salón y me encontraba así de pie, pero agachado, acojonadísimo. Y eso es lo que realmente me asusta a fecha de hoy. Pero leyendo relatos de terror, de Stephen King o de Lovecraft o de Poe o de quien fuere, yo no me asusto. Intento infundir un poco de lo que pretenden los autores dentro de mis limitaciones, pero yo no consigo asustarme. Eso es una frustración. ¿Puedes leer un relato sobre ese videojuego también? ¿Seguro que hay algún guión o algo así? Es posible que lo haya porque de Mundo de Tieniblas en su momento salieron muchos libritos con relatos. Los que yo leí no eran muy buenos. De Vampiro había bastantes. De un juego que se llamaba Orfeus. También salió un libro de relatos que era una especie de Raiz, pero bueno, era otro concepto distinto. Pero sí que salieron varios libros de relatos no demasiado buenos. Y es muy posible que de Raiz existan relatos. Pues fíjate que no es mala idea. Igual busco alguna vez uno. Porque el concepto de soy un muerto y lo sé y no puedo comunicarme con los vivos y estoy aquí atrapado y no sé qué pasará cuando me muera de nuevo. El concepto del juego es muy bueno. El juego en sí es injugable. Es un juego de rol absolutamente injugable, pero el concepto del juego sí que es muy bueno. Pues mira, ahora que por ejemplo creo que fue los del vuelo del cometa que habían convertido el libro de Atlas Negro en un videojuego también, pues ahora podemos hacer al revés. Coger un videojuego y convertirlo, llevarlo al podcast. Esto no estaría mal. Perdona. Mira, voy a hacer selecciones de preguntas porque me voy a quedar sin tipo al final. Hace unos días tuvimos aquí en el programa a Vanessa del podcast Librorum que ella hace críticas literarias sin spoilers. Está muy bien, la verdad. Y hablamos un poco del tema de los audiolibros. Por lo que he visto, has locutado ya unos cuantos al margen de tu podcast y quería preguntarte un poquito también sobre esta industria. Es decir, ¿estás notando que está yendo bastante al alza estos últimos meses y se está invirtiendo más en la locución de audiolibros? Sí, sí, mucho. No sé a dónde llegaremos, no sé si habrá una burbuja, pero ahora mismo los oyentes se están multiplicando por mucho y la producción de audiolibros se está multiplicando por muchísimo. Cuando hace dos añitos, no hace falta irte más lejos, veías los catálogos de las plataformas, Storytel, Daudibol, Auditeca, Cobo, etcétera, veías que eran catálogos muy escasos y ahora es todo lo contrario, ahora es como Netflix, entras y hay miles de audiolibros. También eso conlleva que se produzcan audiolibros de calidad más paupérrima, porque parece que las plataformas quieren tener mucho volumen, como pasa con Netflix, que tiene mucho volumen, Netflix y todas estas, tienen mucho volumen, pero realmente las películas y series estrella pues no son tantas, lo que realmente consume la gente como volumen no es tanta variedad, pero detrás hay un catálogo muy grande que atrae mucho la atención del público que entra y dice, ostras, si es que hay 50.000 películas, tengo para toda la vida, sí, pero en realidad te interesan 20 de esas 5.000. Entonces eso pasa mucho con los audiolibros, siempre habrá esa persona con unos gustos muy específicos que busque esa biografía de ese director de cine iraní que solamente le interesa a esa persona. Bueno, pues ahí tienes el libro, ¿no? Pero sí es verdad que se hace mucha producción con ánimo de ampliar el fondo de catálogo. Pero bueno, que eso es bueno porque hay mucho curro. Lo que no sé si será una burbuja porque ya vienen detrás las inteligencias artificiales que también están en nuestro ámbito y hace mucho escuchaba un discurso hablando de inteligencias artificiales precisamente y era un discurso hecho por Francisco Franco y evidentemente no era no era el dictador era una IA emulando a la perfección a Franco. Con lo que dices me cago en la hostia pues no sé pues si Bruce Willis por ejemplo sabemos que está malito y tiene problemas de habla si Bruce Willis cediese su voz podríamos hacer una película con la imagen virtual de Bruce Willis hablada por Bruce Willis todo podrías tener un Bruce Willis virtual que hablase tal cual habrá Bruce Willis y podrías tener un libro narrado por Boisaderas hecho con una emulación entonces ¿llegaremos a eso? No lo sé ¿nos quitará el trabajo? No lo sé pero bueno es un sitio que hay que tener por lo menos tenerlo a la vista para ver qué pasa cómo evoluciona esa tecnología y ver si es peligrosa o si por el contrario ojalá pues el oyente siga prefiriendo una persona que le cuente una historia y no una máquina ya 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 sí porque esto es muy interesante yo no era consciente de esto la verdad porque sí que es estos últimos meses se ha hablado mucho de la inteligencia artificial sobre todo para el tema de las imágenes que todo el mundo se está creando avatares y esas cosas pero no me lo había planteado para esto específicamente claro las aplicaciones son muchas pero muchas claro es que se está hablando de doblaje se están haciendo experimentos con doblaje con la voz del actor original hablando en tu idioma y modificando los gestos faciales y labiales para que parezca que habla en español entonces imagínate que tú escuchas a cualquier actor o actriz que te guste con su propia voz hablando en un español magnífico y con su boca pronunciando las palabras en español pues ya se están haciendo experimentos que funcionan de esta forma y a lo mejor es más fácil a nivel de tiempo incluso económicamente hacer esa producción que contratar al artista al actor actriz que dobla al personaje y luego hacerlo por producción en fin si esto llega a automatizarse pues tiene un peligro para las profesiones pero alguien tiene que leerlo ¿no? o sea o es el mismo ordenador que tú le escribes todo el texto y ya te lo claro a ver si la inteligencia artificial tú le introduces el texto original con las pautas de voz originales la IA te emula las pautas de voz originales con la misma voz en el idioma que tú quieras con el texto que tú le introduzcas aquí tengo que romper yo creo que en algún momento no va a funcionar tan tan bien como se imaginan en el sentido de que eso espero aquí entra el tema de la interpretación voy a saltar yo con la lanza de la interpretación y hay cosas que si un ordenador lo puede hacer muy bien puede replicarlo muy bien pero el dramatismo la interpretación en sí que digo no sé yo si la va a poder emular muy muy bien ojalá alguien va a tener que leer eso no sé quién pero alguien lo va a tener que leer vamos totalmente contigo ojalá sigamos los que vivimos de la voz y de la interpretación pues ojalá podamos igual que los artistas los ilustradores en fin ojalá que los creativos puedan seguir viviendo de su creatividad y no sean sustituidos por ordenadores sería una pena exacto que si quieren hacerlo o sea alguien quiera tu voz por ejemplo y dices a ver yo te la cedo pero la voy a leer yo o si la quieres me traer un ordenador al menos que no sé al menos que que te paguen por ello también ¿sabes? que si te cogen la voz que tiene tiene derechos también tu voz pero bueno no sé y quería preguntarte en el tema de los audiolibros o de los libros en general ¿qué prefieres leerlos o escucharlos? ambas cosas es que depende de la situación en mi caso como consumidor cuando me cuando me meto en la cama me gusta coger un libro sí que es verdad que ya casi no leo papel porque ya me cuesta ver es que soy el mayor entonces por la presbicia pues me cojo un ebook que me gusta más y estoy pero me gusta leer en tinta aunque sea en tinta electrónica pero luego me voy a dar mis paseos me subo al coche y siempre me pongo un audiolibro a veces incluso escucho y leo lo mismo el mismo libro en ambos formatos entonces voy en el coche y escucho un capítulo y luego llego a casa y me leo el siguiente capítulo qué bueno entonces sin problema voy alternando mira tampoco se me había ocurrido depende también del narrador la narradora a la hora de disfrutar quiero decir no deja de ser un intérprete como te he dicho antes entonces cuando un pianista te toca una obra de Bach si el pianista es bueno pues la obra no tiene que la mejore porque la obra es la que es pero joder la disfrutas mucho pero si el pianista si te la toco yo al piano vas a decir pues esto que mierda es ni Bach ni Bach esto es pues eso entonces pues un narrador claro se producen muchos audiolibros pues no todos pueden ser excelentísimos entonces pues si lees un libro peor narrado pues te gusta menos qué vas a hacer desde luego alguna vez me llevo algún chasco de voz robótica de contestador o de no sé qué no lo entiendo pero digo ostras pero este audiolibro dura dos o tres horas y todo el rato es así o sea sin música de fondo ni efectos ni nada es un robot es un robot y digo me parece muy bien que hubo una cuando empezó cuando llegó el audiolibro a España que el audiolibro en Estados Unidos lleva un huevo de años yo me acuerdo hace tiempo viendo Shenfield la serie americana que salía en un episodio salía un audiolibro en casetes y eran como 20 casetes y digo esta gente pues en los años 90 estaban ya con pues sí sí aquí en España llegó hace nada y cuando empezó el audiolibro en España perdón empezó una escuela filosófica como de lectura muy plana y la defensa de eso era que cuando tú lees un libro en papel el texto no tiene emoción por más que el autor te diga sí que tiene emoción que yo cuando lo escribí no me parece estupendo pero el texto son letras son símbolos son garabatos tú que los entiendes en tu cabeza lo decodificas y lo conviertes en emociones y si el autor es bueno las emociones que tú escuchas en tu cabeza o sientes en tu corazón se parecerán a las que el autor pretendía pero hasta que tú no haces esa decodificación de los garabatos es un texto plano y luego tú ya como lector ya reinterpretas eso pues cuando se hacían los primeros audiolibros la intención era que la locución fuese muy plana para que el oyente fuese el que convirtiese las emociones como le viniese en gana cogiese el texto y lo emocionase dentro de sí mismo y esa escuela ha ido desapareciendo un poco y ahora sí que se busca ya un poco la interpretación y la emoción durante la narración ya no tanto que yo te lea una historia como que te cuente una historia ha cambiado un poquito esa intención ahora siempre con una interpretación contenida no hay que hacer no se suele buscar una lectura teatral histriónica pero sí que hay un poquito ya más de emoción que al principio que se hacían libros muy secos no no está muy bien y además dentro del mundo del podcast por así decir que ahora ha habido el boom este me estoy encontrando que se están mezclando muchas cosas en el sentido de por ejemplo he recomendado mucho un podcast estoy haciendo comillas para los que no me veis que se llama el sonido del crimen si no me equivoco que es es un podcast de seis capítulos de unos cuarenta minutos y es una historia es una o sea si tuviera imagen sería una serie o una peli por así decirlo pero lo llamamos podcast pero si tú lo escuchas no es ni un relato o sea es decir es una producción sonora es una película que únicamente tiene sonido por así decir ¿no? y estamos mezclando un poco conceptos o no sé no lo sé pero se está innovando mucho pero ya al final no sabes ni lo que es un podcast ni lo que es una audioserie ni lo que es no lo sé pero bueno yo podcast para mí es tiene que ser un programa constante por así decir o sea un podcast de seis capítulos para mí es un poco digo a lo mejor es una historia no lo sé sí una ficción sonora es un género que ahora se se menciona mucho uy perdón que estoy moviendo la cámara con el pío es un género que se menciona mucho y que fíjate que cuando yo vuelvo a mi infancia joder ya cuando cuento tantas historias de cuando era crío me doy cuenta que me estoy haciendo mayor me cago en la hostia pues yo cuando era niño y venía del colegio y me ponía a hacer los deberes en la cocina con mi mamá pues ella estaba cosiendo y escuchando la radionovela y la radionovela pues era una película una serie una serie más bien sin imágenes en radio y ahora eso pues se la daban llamar ficción sonora como si fuese algo nuevo entonces pues una radionovela pues no se emite en radio pero al final es una cosa que ya está ya está inventada exacto hace poco participé en una en un estudio ¿no? y mira te voy a dar una exclusiva ¡Oh my god! no te voy a decir cuál es porque aún no está estrenada y aún aún es confidencial pero sí te diré que tengo un diálogo con Antonio Resines ¡Oh! ¡Qué bueno! me hizo mucha ilusión porque yo no lo sabía porque lleva allí tú vas aquí este es tu papel estas son tus líneas y le das réplica a este otro personaje y cuando me escuché por el Tolvaca al otro personaje digo pero si esto es Antonio Resines ¿cómo puede molar esto tanto? y me hizo mucha ilusión ¡Qué guay! y ya no tardará mucho en estrenarse te doy más detalles cuando se estrene vale, sí, por favor lo querremos escuchar y mira ya para ir acabando quería hacerte nada, un par de preguntas más tú que eres un podcaster veterano un locutor veterano que al menos en Cuentos de la Casa de la Bruja hasta donde yo me he podido remontar he llegado a 2017 más o menos y bueno ahora que la ficción sonora pues está un auge y hay pues muchos jóvenes ¿no? aspirantes que están comenzando a asomarse a esta profesión por así decir ¿qué consejo les darías a estos a estos nuevos talentos o gente que se está metiendo en esta industria y bueno o no sé algún consejo que te hubiese gustado que te hubiesen dado a ti cuando habías empezado pues yo te diría lo que te dije al principio que escuchéis a los buenos que escuchéis muchos si lo que os gusta son los audiolibros o similares que escuchéis a la gente que lo hace estupendísimamente que son muchos eso por un lado luego practicar muchísimo y en cuanto a la técnica en sí esto se lo escuché a Niki García precisamente se trata cuando estás leyendo un texto de leer tranquilo que no lento no es lo mismo leer lento que leer tranquilo entonces es curioso como en mi opinión se transmite mucho el estado de ánimo y el estado físico del narrador cuando estás leyendo un texto por más que intentes disimularlo creo que es muy difícil cuando haces una narración larga disimular todo el tiempo que estás nervioso que estás cansado que estás físicamente tenso es difícil entonces es importante conseguir entrar en ese estado de tranquilidad cuando entras ante el atril y leer el texto sin prisa una de las cosas que más delata una escasa tranquilidad es la respiración y para eso hay que llevar un buen ritmo respiratorio y entre frases las frases tienen que respirar igual que tú como narrador tienes que respirar el texto tiene que respirar y para eso hay pausas hay comas hay subordinadas hay puntos y seguidos puntos y aparte en fin puntuaciones y tú tienes que aprovecharla para dejar que la frase repose para que tú respires para que el oyente repose mastique la frase y continuar y siempre intentar mantener esa tranquilidad entre otras cosas si tú estás tenso y vas rápido y haces pocas pausas al final lo que pasa es que vas a perder oxígeno te vas a cansar vas a empezar a vas a sonar acelerado vas a sonar tenso entonces ese ritmo tranquilo que no lento es súper importante yo recomiendo mucho trabajar desde la tranquilidad siempre que sea posible una cosa que me ayuda mucho cuando hago convocatorias largas que hago tres veces por semana al menos hago convocatorias de tres horas leyendo hacemos pausas hacemos una hora de lectura de la cual igual se aprovechan 20 minutos de audio en realidad porque te vas equivocando descansas un momentito pero cada hora más menos hacemos una pausa de 10-15 minutos yo suelo aprovecharla para hacer meditación me viene muy bien me subo al sofá me siento en el sofá cierro los ojos medito 10-15 minutos centro mi mente en esa situación concreta de la meditación no me voy a contarte ahora ya sabes cómo va la meditación y vuelvo a cabina de nuevo relajado tranquilo y pausado que no lento muy bien muy bien bueno pues si nos habéis escuchado y estáis pensando en entrar en esta en esta profesión pues ya sabéis y ya para terminar la pregunta la pregunta que hago a todos mis invitados ¿cuál es tu otro podcaster favorito o podcast favorito? puedes decir más de uno si quieres claro yo no soy un gran consumidor de podcast debo decir por compañerismo yo disfruto mucho y admiro mucho a mi amiga Olga de historias para ser leídas y a mi amigo Alberto de noviembre nocturno me parecen dos titanes y cuando hemos podido coincidir para mí ha sido un gran placer si me salgo del género narrativo para mí Sergio de Sergio Mena de El Escampao es que es un crack es un tío que tengo la suerte de conocer y tratar desde hace tiempo acaba de recibir un puto Ondas que ha sido o sea una de las alegrías para mí una de las grandes alegrías me siento un poquito contagiado de ese premio porque creo que cuando una persona se dedica al podcasting que es algo un poco punky en realidad porque no es como si entras en un gran medio a hacer un podcast entras en nadie sabe nada bueno pues es que joder el equipo la divulgación es otro nivel pero cuando haces un podcast desde tu casa que es eso es un poco punky y vas subiendo escalando y a base de hacer muy buen trabajo llegas a tanta audiencia y a recibir un reconocimiento como es un Ondas pues yo me siento un poquito contagiado de ese premio como si en parte fuese un poquito de todos los que pues como tú hacemos este pequeño trabajo y al final ves coño empieza a ser reconocido esto pues es un poquito de todos entonces el descampado me parece especialmente los programas musicales me flipan tiene unos programas dedicados a Pink Floyd y Iron Maiden que es que me parecen maravillosos sí el último que fue el de Soundgarden Soundgarden ese fue brutal fue brutal también sí aún no los he escuchado ojalá los tengo en cola sí sí pero sin duda los escucho me falta el último pero sí sí es un crack es un crack Sergio sigue así por lo que más quieras por todos nosotros pues nada Juan Carlos de verdad por mí seguiría horas y horas pero vamos a dejarlo aquí de acuerdo ya fuera de micros y eso ya seguimos charlando pero mil gracias por haber venido mil gracias por tu podcast de verdad yo lo disfruto muchísimo y como yo ahí tienes miles de de oyentes más y y eso sigue así y te deseo vamos lo mejor muchos éxitos eso siempre muchas gracias Kim gracias a ti que además estaba mira domingo por la mañana y me has pillado currando entonces me ha venido súper guay tener un ratito estar aquí contigo charlando me ha venido de lujo para despejarme un poquito y relajarme me hacía falta muchas gracias tío pues mira me alegro muchas gracias a ti y lo dicho vamos hablando de acuerdo que vaya bien chao chao